Amigo, ¿qué está haciendo este tipo? Amigo, ¿qué carajo? Qué linda es vista, boludo No me la conté, tetrasterio ¿Qué onda? ¿Subiste, subiste? Nos vamos de vidas, qué bacho Esto es Drift y este autito no es para Drift, eh Así que capaz si salimos hablando la primera, no es cosa mía, eh Impresionante Drift Oh, la concha No, no Poner en el primero Mira, mira No, bueno, nos vamos a matar, no ¿Estás en el niso? Mirá, amigo, esta hamburguesa Contesta 3 Pero le vamos a ganar la hamburguesa, ¿puede ser? 3, 2, 1, ya 3, 2, 1, y yo voy a salir, ¡mejor de puta! Si, ese soy yo Y tal vez te estés preguntando cómo llegué aquí Bueno, esta es mi historia Ya Nooo Nooo Amigo, me tiró a la chucha Vení, 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 hacerme caso, hacerme caso Estoy acá con vos No, 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 no Nooo Subite, 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 si puede Jajaja 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 Nooo, me la puse, no sé cómo es Jajaja Jajaja No, muy rápido este Boludo Boludo, no me cargan las texturas de lo rápido que va Boludo ¿Con cuál se pone turbo, boludo? Ok, por medio WTF, boludo, me cumpido la mierda Jajaja 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 Nooo, te caí Quería ver si aquel era un bot o qué carajo era Nooo Awww, a mí no me c*** Quiero volar en el mega avión Uy, cómo vamos a hacer para despegar, boludo Con todas las líneas ocupadas, concha de su hermana Corren, corren, corren Uy, se lo llevo puesto, ¿no? Impresionante, quiere volar, quiere volar ¿Podrá volar? ¿Podrá volar? ¿Podrá volar o se choca? ¿Podrá volar o se choca? Nooo Uh Me hice ahí, me hice Jajaja Boludo, ¿cómo está el clima, che? ¿Cómo está el clima? Uy, el viento me está llevando a las torres Jajaja Habla, boludo, si después no me voy a hablar, no, che Jajaja Ahora vivimos, señor Jajaja 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 Ahí está, boludo, pide tirar un pared ¿Cómo? ¿Cómo que es para caer? Jajaja Nooo, boludo Boludo Nooo, se me arruin la guía Jajaja Jajaja Boludo, ripió el cerro, bueno Nooo, John Cena, what the fuck El Slime is John ¿Qué haces John Cena acá? No, acá está vos Hola Jajaja 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 No me la conté, boludo No me la conté, boludo No me la conté, boludo Calamarda Calamarda, amigo Dillon Cena, no, boludo Mejor tiene vida No, boludo Ni idea Amigo Amigo, amigo, quiero un saludo, boludo No, amigo Jajaja 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 No, Tano Soy un negro, pa No, coronavirus ¿Negro? Ah, si, sos negro Vení para acá No, boludo Me persigue, me persigue Jajaja Corrí en circuito Yo soy Jesús, brother Que te da modo raro, boludo Boludo Adiódense Antes Jesús Jajaja Me voy, boludo La policía está con Jesús Jajaja 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 No, Jajaja Amigo, Jajaja No, amigo Modo turbio, boludo ¿Saben qué? Nos vemos Noo ¿Qué pasa, brother? ¿Aca en la junta de Fortnite? Leo Noo, amigo Soy Mr. Bean La concha Mr. Bean agresivo, pa ¿Qué pasa, Jajaja? Perotudo Noo ¿Cómo te pusiste? Espérame, espérame Nos vamos a la mierda No, no, espérame No, no, espérame, boludo Espérame, 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 espérame Noo, amigo Si, ti, 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 ti Me parece que tu boto es una Revenida pija Noo Este es un boto palatano Es medio chiquito, me parece Noo Noo Pero subiste Noo Mira cómo quedé, boludo Noo Noo, boludo Qué cara Noo, chavo Noo, a ver, bajate, boludo Policia 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 Solano, que va bien Vos no digas nada, eh Vos seguís traséndole Pum Noo Mi taquería, boludo Me costó mucho trabajo tener mi taquería Si, ese soy yo Y tal vez te estés preguntando cómo llegué aquí Sean, vamos, vamos a la playa Así despido el video Si subo algo, no, lo despido Está frío, eh Está frío, eh Pero quedate quieto, salame... No, tres o para ese lado no es, boludo Mira, boludo Qué carajo Llegamos a la playa, boludo Llegamos a la playa, boludo Saltá, 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 soltá, boludo Nos vemos Amarcado, no Boludo, what the fuck Se salí del mapa Yo me retiré, boludo No, boludo, no Tal vez estoy en la línea de... Yo me pasé de la... Es que es peor Veo, veo Bueno, bacho No sé si subo Si están viendo esto Porque quedó algo peor Y si no, bueno Están discopados, boludo Igual, eh Están bastante arraigados Yo me llama y me llama Y no sé qué hacer Llama y me llama Y si volveré Porque tú eres mi pasado Y no me...